Estos son los 120 segundos del gato sobre esta goleada del Deportivo Cali como visitante frente al Cúcuta Deportivo. Gran partido del equipo Luca Puccineri. Contundente en la parte atacante. En la primera parte se decía que la tenencia de la pelota no la tenía el Cali, que la manejaba el Cúcuta. Y que entonces el Cali por qué se recostaba, que había aparecido un gol solamente en el minuto dos de gran factura de arroyo y nada más. Después aparece el de Juan Camilo Angulo. Hoy quedó demostrado que no es necesario tener tanto la pelota para ser efectivo. Y la figura del partido no es un jugador en especial del Deportivo Cali. Es todo el equipo de Luca Puccineri. Todo el plantel suplente de Luca Puccineri. Hoy parejito el partido del Cali. Porque la pelota en la primera parte la tenía el Cúcuta. Pero dígame cuántas llegadas tuvo el Cúcuta. Tuvo dos. ¿Cuánto sufrió el Deportivo que es realmente el partido de la primera parte? Muy poco. Ya en el segundo tiempo, el Cali adelanta líneas y golea. Y golean un juego que muchos esperaban para ver si se colocaba ya en preaviso realmente a Luca Puccineri. Que no era necesario además. Hoy se la jugó con la suplencia. Cuando se conoció la nómina de titulares del Cali, más de uno se cogió la cabeza. ¿Cómo así? ¿Qué irresponsabilidad? Y con la pelota en el juego, el 4-1. Y no me ganan de decir que es porque es que apareció el resultado. Los resultados no aparecen. Los resultados se dan. Por eso cuando un equipo ataca constantemente, la debe meter. Si no la mete y después le hacen un gol y pierde, la culpa es del equipo. Porque el equipo no son simplemente delanteros y defensas. Es todo un bloque. Bien por el cual Luca Puccineri, que hoy goleó. Y dejó más de una boca de nuevo callada. Bien por estos chicos. Responsabilidad. Y la cumplieron. Dale reto y comparte.